¿Es demasiado loco estar en el medio de la nada y jugando Overwatch? ¿What? En el mundo nómada, ya sea inmerso en el vanlife, acampando, practicando senderismo o inmerso en el bikepacking, uno de los desafíos más significativos suele ser la lucha contra una conexión a internet lenta o en muchos casos inexistente. A ver, este estilo de vida tiene su encanto, pero la desconexión puede ser un inconveniente, y especialmente para aquellos que son creadores de contenido, gamers o simplemente para quienes desean distraerse viendo una película o jugando en línea. Y sobre todo cuando estás atrapado en el medio de un día lluvioso. La brutalidad del entorno contrasta con la necesidad de estar conectado, creando un desafío que los nómadas modernos enfrentan día a día. Vanlife fue una de las mejores cosas que nosotros pudimos haber hecho. Y sí, hay cosas que eran difíciles, pero uno eligió hacerlo porque quería. Las cosas cuando uno está viviendo en un vehículo y viajando, pues son diferentes. Siempre van a haber problemas como en los servicios, ciertas comodidades, pero como digo, es parte del viaje. Y para nosotros el internet pues era muy importante. Sin internet no podíamos trabajar de alguna forma. Estábamos viviendo, era el contenido que estábamos haciendo. Y bueno, pues también el internet era parte de nuestro entretenimiento y de estar conectados con todo el mundo mientras estábamos haciendo todo esto. Siempre dicen, si quieren conocer a alguien como es, siéntennos en una computadora con internet lento. Y ahí van a conocer la personalidad de alguien como es. En el video de hoy les voy a estar mostrando un producto que me enviaron, el Nomad Internet. Y creo que esta es una solución que es muy fácil y de verdad muy confiable. Antes de empezar a hacer todo esto voy a desayunar, voy a traer desayuno porque vamos a hacer también una rodada en uno de mis parques favoritos ahora aquí en Denver. Rocky Mountain Arsenal. Quiero que más que un parque es un refugio de vida salvaje. Por eso los animalitos que hay por ahí a veces, no solo las culebras, también hay búfalos y otras cosas. Es un kit literalmente internet a cualquier lado donde vayamos. Les voy a mostrar las cosas que traen y por qué se puede llevar a cualquier lugar. Ya sea que vayan a acampar, en una van, pipe packing, en bicicleta, cualquier tipo de vida nómada. Esta es una solución súper fácil, súper confiable y no van a necesitar más nada que lo que está en este bolso. Está muy bonito el bolso, ¿verdad? El equipo consiste en un router, modem. Este es un modem 5G. Obvio también funciona para 4G, LTE, pero tiene, por lo menos el que yo tenía antes no llegaba a 5G. Este sí, por lo tanto va a tener velocidades mucho más rápidas. En el plan que lo tengo ahorita es de 200 MB de descarga. Literalmente es más rápido que el internet que tengo en el apartamento. Este modem, pues bueno, obvio hay que conectarlo a corriente para que funcione. Él no tiene batería interna, pero en este kit trae este power bank gigantísimo de 60.000 mAh. Ellos garantizan que con esta batería, sin apagarlo, tienen internet por una semana. Así que si se van a ir a acampar y quieren tener internet durante una semana, está la solución. Aquí tienen para encender el router y bueno, cargar teléfono o lo que sea. Hay 1, 2, 3, 4 puertos y 2 puertos de carga acá. Ovio trae todos los cables, cables USB-C, cables para conectar el router al power bank. Este es por si van a conectar el router directo a la corriente. El mío traía esta tarjeta con los datos de la red, pero también me doy cuenta que aquí abajo está todo. Y si por casualidad está lloviendo. Tiene esto que parece un gorrito de pelo, pero es para el bolso. Router, batería, cables aquí. Así llueva lo que sea, tenemos internet. A ver, esta unidad en realidad puede servir tanto para una vida nómada o incluso para la casa. Muchos servicios de internet que usan redes de telefonía suelen ser muy costosos y no ilimitados. Este es ilimitado, sin importar la data que usen, nunca les van a bajar la velocidad. Pero en verdad este me ha gustado bastante. Tengo como dos meses ya usándolo. Pero sí, cuando estoy en la casa y voy a subir videos a YouTube, suelo usar esto y no el internet en la casa. Porque en este los videos suben más rápido. Es que mi casa está limitado a 10 megas la velocidad de subida. Y en este, en la casa, a veces llega a 20 megas de subida. O sea que los videos literalmente suben el doble de rápido. Ahora nos vamos a alistar para ir a hacer nuestra rodada en bici. Hoy no vamos a aguantar frío de seguro. Me voy a llevar el internet. Todo va a tener sentido más adelante. Ahorita estamos a 40 Fahrenheit. Pero sé que en un rato va a empezar a hacer más calor. Nada, lo que podemos hacer es que como todos son layers, me voy quitando cosas y empiezo a hacer mucho calor. Terminé quitándome las extensiones de aquí y lo del cuello. Porque una vez me vino al frente del sol, no es que me dio calor, pero ya no estaba tan frío. Me tenía rato que no salía a rodar en la gravel. Unos pequeños cambios, nada muy loco. Bueno, aquí tenemos el bolsito ese. Pero entonces las botellas de agua las coloqué aquí. Están súper cómodas para tomar agua ahí. Creí que la posición era extraña, pero no. De hecho es fácil agarrarlas de ahí. Como está medio frío, loco, este parque está solo. No hay nadie. O no he visto a nadie por ahora. Cuando estábamos viajando siempre nos recomendaban usar Starlink. Starlink es un internet satelital. Que bueno, requiere una antena más grande. Requiere un móvil más grande. Por lo tanto, también requiere de mucha más electricidad. Cuando uno vive en una van, en cualquier escenario nómada, pues la electricidad no siempre es ilimitada. Siempre hay que considerar los gastos grandes de electricidad. Si ya de por sí cuando yo usaba la computadora era un gasto grande, pues poder tener un internet en sentido que en realidad consume prácticamente lo mismo que el computador. No es muy deficiente. Esa es la razón principal, nunca nos decidimos en comprar un Starlink o instalarlo en la van. Otra cosa del Starlink, para que funcione bien la antena tiene que estar literalmente en un lugar despejado. Sin edificio a los lados, que no esté lloviendo muy fuerte o nevando. Pero exactamente, no puede haber nada encima de la van. Y la otra cosa es la velocidad. En muy pocos casos he visto que Starlink llega a velocidades altas. Lo hace, pero no siempre. Y a ver, sí estoy claro que un beneficio grande del Starlink es que si estás en un lugar muy, 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 muy remoto, posiblemente Starlink es la única opción que va a funcionar para tener servicio. Pero de verdad hay que estar en un lugar muy, muy, muy remoto para que no haya señal. Ustedes me conocen y yo de vez en cuando hago en vivos, robando bicicleta. Y eso fue lo único que no me sirvió cuando intenté hacerlo, robando la bicicleta. Pero creo que tiene algo que ver más como con la dificultad técnica de eso. El problema de tenerlo conectado a la red 5G es que es una de las redes más rápidas, pero son las que tienen menos alcance. Lo que significa que el router va a estar cambiando antenas más seguido. Entonces si te estás moviendo, pues se va a desconectar una transmisión en vivo. Entonces pues no pasa eso, que nos desconectamos. Pero esto es obvio moviéndonos y en una transmisión en vivo. Pero si configuro el router en 4G, ahí sí ya la conexión es mucho más estable. Porque no está saltando tanto de una torre a la otra, entonces la conexión es más estable. Obvio no es igual de rápido, es un poquito menos. Pero bueno, para el en vivo pues a veces es más importante la estabilidad de la conexión que la velocidad. Pero se actúe solo en ese caso específico. Ustedes se deben preguntar, Francisco lleva muchísima agua, lleva este pote, lleva el pote que está allá y aparte lleva un camelback. Pues déjenme decirles que están equivocados, no tengo tanta agua. En este camelback tenemos mi Steam Deck. Yo soy un gamer por naturaleza. Este bolso solamente lo traje para eso, aquí no hay agua. Supongo tienen idea de lo que va a pasar en este momento. Primero vamos a set up nuestro internet, que literalmente toma un minuto, quizás menos. Conectamos USB. Conectamos corriente. Powerbank. Cuando esta luz se ponga azul o verde, estamos listos. Ok, listo, conectado. Ponemos nuestra silla improvisada. Cuando te gusta rodar mucho bicicleta, pero también eres amante del gaming. Me gustaría mostrarles, pero es que no se ve. No se ve por el reflejo del sol. Me veo yo. No sé si se logre ver, pero estamos corriendo el juego a 74ms. ¿Es demasiado loco estar en el medio de la nada y jugando Overwatch? Falling on me. ¿What? El que no sabe que es Overwatch, es un videojuego shooter, tipo Counter Strike, y es online. Una sesión de videojuegos en mitad de la rodada. Primero vez que hago eso. Aprobado. Estuvo divertido. Pero nada, vamos a seguir rodando porque todavía nos faltan. Nos faltan como 8 millas, 7 millas, por ahí. Esto siempre me da miedo. Que no se vaya a sellar. Bueno, ya no suena psssss. Mientras vamos bajando, voy a hacer una prueba de velocidad. Tengo el router prendido. We are flying. Estamos volando en la bajada y en la velocidad también del internet. 113 de bajada ahorita. That's not bad. Y de subida. Entre 9 y 15. 14. Ok, 114 MB de carga. 15.8 de subida. No estaba para nada mal. Y estamos llegando. Sanos y salvos. Después de una casi estichada. Y después de una sesión de juegos. En el medio de la nada. Ok, algo triste pasó hoy mientras estábamos rodando. Pudo haber sido peor. Pero igual pasó algo. Se me cayó la GoPro. Y se partió la pantalla atrás. A ver. Prende y todo. Aquí adelante si no se partió nada. Pero exacto. Prende la pantalla y todo. O sea, funciona pues. Pero... Sí. Se partió. Por eso digo que pudo haber sido peor. Si se hubiese partido algo por aquí. O si hubiese dañado que no encendía la pantalla. Pero bueno. Tenemos esta cámara y también tengo otra. Esta no es la única que uso. De hecho esta la que menos uso. La uso más como pegada en la bicicleta. Y la otra es la que uso para hablar. Ok. Ahorita estamos donde se supone es la cama. Bueno. Ustedes saben que cuando uno tiene un router. O incluso el teléfono celular regular. Dentro de... Por ejemplo. Esta van. Que es de metal. Pues la señal le cuesta mucho más entrar. Entonces. El tener el router encendido dentro de la van. La señal va a ser... En vez de estar full. Va a estar que sea cuatro rayitas. Las tres rayitas de cinco. Entonces. Él tiene dos conectores acá. Uno aquí. Uno aquí. Pues son unas tapitas que se abren. Donde pueden conectar una antena. Que es para la señal uno del SIM card uno. Supongo porque dice uno. Y del SIM card dos. Con el que harían aquí. Yo en la van tengo instalada precisamente esa antena. Que está afuera. Creo que no habían visto nunca este desorden aquí adentro. Bueno. Bueno. Este cable no me va a servir porque es el que usaba antes. Es que aquí atrás tengo puertos USB. Y ese USB lo usábamos exactamente para conectar el router. Y bueno. Ahora puedo conectar este. Lo voy a poner así solo para probar. Exacto. Y. Eso es lo que me gusta. Que en realidad. Usa cualquier USB. No necesita ninguna cantidad de corriente específica. Para que encienda. Cualquier USB lo va a encender. Antena conectada. USB conectado. Está listo loco. Luz verde o luz azul. Bello loco. Mírenla. Vi que llegó hasta 140 ahorita. 135. Vi que llegó a 30 de subida. Ay. Casi 30. Bro. 135 de bajada. Prácticamente 30 de subida. 29.8. Son las 3 y 18 de la tarde. Lulu sale a las 5 y media. Si me voy a la casa y me devuelvo va a durar como una hora y media. Así que. Voy a esperar. Aquí. Jugando. Hola. Buenas. ¿Cómo te fue? ¿Con pulgues o qué? ¿Con pulgues o qué? 0.5 hamburguesas. No. Oye. Oye. ¿Tú vas a comer hamburguesa o no? Sí. Las calorías hay que recuperarlas. Y no. No voy a rapear. Vamos a hacer un resumen del producto rapidongo. Maisy está tomando agua. Ok. Internet ilimitado de hasta 200 megas de descarga. Y nunca le van a bajar la velocidad sin importar la cantidad de datos que usan. Funciona en la red de Verizon. El cual es una de las mejores redes acá en Estados Unidos. Algo así. Los planes que estamos hablando aquí están disponibles en Estados Unidos. Pero si ustedes viven en otro lugar. Pero si ustedes viven en otro país. Igual pueden usar los equipos de Nomad Internet. Solamente tienen que buscar un servicio de internet obvio allá. Le meten el SIM card y pueden usar el router. El internet no es solo móvil. Lo pueden usar también para la casa. De promociones. Ahorita tienen una que se invitan a 5 personas a usar el internet. Y estas 5 personas se suscriben. El internet de ustedes es gratis de por vida. Siempre y cuando esas personas sigan pagando internet. Está brutal ¿no? Internet gratis. ¿Quién quiere internet gratis? Pueden pausar el servicio y activarlo cada vez que quieran. Sin ningún problema. No hay contratos. Y tienen un periodo de prueba. 7 días. Si no les gusta. Pues les devuelven su dinero. Así que bueno. Les tengo aquí la solución de internet. Si son nómadas. Y no han conseguido algo similar. O algo que les funcione. El link está en la descripción. Si usan el código Francisco. Tienen 10% de descuentos. Cuando hacen la compra en la página de Nomad Internet. Y ahora para actualizarnos un poquito. Men. Hoy fui a actualizar o a cambiar mi licencia de conducir. De Nueva York para acá. Porque ya se me iba a vencer. Y lo logramos. Fue un proceso relativamente fácil. No había mucha gente. Así que oficialmente soy un color... Coloroda... Col... Colora... Que vivo en Colorado. Pero no me han enviado todavía la licencia. Me dieron un papel ahí. Que supongo sirve como temporal. Pero dura como dos semanas. Ok. ¿Saben qué viene ahora? Las fotos de las bicicletas de ustedes. Así que si quieren que sus bicicletas salgan al final de cada video. Acuérdense de enviármelas. Mi Instagram. Terplan. Me mandan un privado. Esperan que acepte su privado. Y me mandan la foto por ahí. Eso es todo. Nos vemos en el próximo video. Chao. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.